A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me perdonaste, pero me postro adorarte No hay lugar más alto Más calma, estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más calma, estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies De mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie puede condenar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto Más calma, estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más calma, estar a tus pies Más calma, estar a tus pies Allí permaneceré Allí permaneceré A los pies de Cristo Allí permaneceré Más calma, estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Que permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más calma, estar a tus pies Más calma, estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Gracias Señor